Buenos días, siendo las 9.14 horas del día 26 de marzo del 2019 se abre una reunión. Por el objeto de verificar la existencia del foro solicito a los diputados secretarios que se sirvan a pasar listas de asistencia de cada una de las comisiones. Con su servicio diputado, con instrucción a la presidencia procedo al pase de lista de asistencia. Diputado Miguel Francisco Latorre, Francisco Humberto Chávez Herrera, presente. Diputado Manuel Villarín Combo, Rubén Aguinald Jiménez, diputado Alejandro Gloria García. Diputado, diputado de informo que se encuentran presentes 4 de los 5 diputados que integran a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Custos. Como parte de la Comisión de Desarrollo Municipal y Puntos Custos, en el federalismo tenemos al diputado Valenciano Croca, el amado presidente, el diputado Bernardo Chávez, que le dio justificante, el diputado José Alberto Valenciano García, la del amado diputada de la Comisión de Desarrollo González, que es el presidente, y el diputado Valentín Guerrero Hernández. Y el turno, presidente, que le gustan bien, porque la Comisión de Puntos Custos y Puntos Custos. Muchas gracias. Diputado, una vez verificado el foro legal en ambas comisiones, se da inicio a la reunión del año 26 de marzo de 2019 instalados en la sala de aprobación manda de la sede planificativa, por lo que todos los acuerdos que le he aceptado en tendrá plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Orden del día. Primer punto, base de lista de asistencia y declaración de foro de cada una de las comisiones. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, declaración de instalación de las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo y de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. Inciso A. Designación de la Mesa Directiva de las Comisiones Unidas. Cuarto punto, informe de los asuntos turnados a Comisiones Unidas. Inciso A. Asunto 268. Iniciativa con carácter de decreto de efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y del Código Municipal para el Estado respecto a las facultades y obligaciones del CIMI. Inciso B. Asunto 664. Iniciativa con carácter de decreto fin de reformar los artículos 36A y 36B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua respecto a las facultades y obligaciones del CIMI. Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito a las y los diputados presentes manifiesten si están de acuerdo con el presente orden del día, levantando la mano de forma acostumbrada para su aprobación. Se han manifestado 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día. Aprobado que es y en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a las y los presentes procedamos de conformidad a lo que establece el artículo 69, fracción segunda del Reglamento Interior y de Trácticas Parlamentarias del Poder Legislativo a efecto de designar a quienes fungirán como titulares de la Presidencia y Secretaría de las Comisiones Unidas. Pregunto a las y los presentes si tienen alguna respuesta. Gracias. 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 La iniciativa marcada con el número 268 plantea una reforma constitucional y por otro lado una al código municipal por lo que hace la reforma constitucional el número que se pretende modificar es el 142 bis a fin de adicionar un segmento normativo donde se adopte de plena autonomía presupuestar a las personas. Gracias. 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 Entonces, empieza otra vez. Gracias. 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 La reforma que plantea esta iniciativa, como les comentaba, es a la Constitución en el 142 142bis y al Código Municipal en diversos artículos, a fin de otorgar mayores facultades a las personas populares de la sindicatura. Por lo que hace a la reforma constitucional en el 142bis, que es el que se pretende modificar, la propuesta específica es adicionar un segmento normativo donde se note de plena autonomía presupuestal a las sindicaturas y en eso sobre lo que hace la reforma constitucional. En cuanto al Código Municipal se plantea que el síndico pueda llevar los propios controles de asistencia del personal a su cargo, porque a la fecha no está contemplado eso, así como pueda presentar su propio proyecto de presupuesto de ingresos ante el Ayuntamiento. También, y la parte oral de esta iniciativa, se establece que se deba fijar el 1% del presupuesto de las sindicaturas de conformidad a un procedimiento que ahí mismo se establece esto como regla general. Y las excepciones serían las siguientes. En los municipios en donde el presupuesto de ingresos del año que corresponde sea igual o superior a los 2.000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al .5% del presupuesto formal total aprobado. En los municipios en donde el presupuesto de ingresos sea inferior a los 2.000 millones de pesos, el presupuesto asignado no podrá ser inferior al .7% del total anual aprobado. Y, por último, los municipios en donde el presupuesto de ingresos del año no corresponde sea inferior a los 1.000 millones de pesos, el presupuesto asignado a la sindicatura no podrá ser inferior al 1% del presupuesto anual total aprobado. Esto es lo principal. Y también en el Código Municipal, se establece que si se encontraran irregularidades de cualquier tipo y la dependencia impuesta o no las solventar, que fueran insuficientes, sea la persona titular o la sindicatura quien pueda determinar cuáles constituyen las responsabilidades, en lo caso por la redacción actual, que quien lo determina es el ayuntamiento. Y, por último, se propone que pueda asistir con voz la persona particular de la sindicatura a las comisiones de Gobernación, Hacienda, Obras y Servicios Proyectos y Segurados. Gracias. 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 Es muy importante que aprovechamos las iniciativas y buscar fortalecer si así se considera fortalecer la figura del síndico con más atribuciones con más facultades como las que aquí se señalan e incluso revisar revisar el método de elección de los síndicos porque es una elección es una elección más adicional que cuesta y cuesta que bueno es un tema que es complejo y tendría pero tendría que discutir si yo creo que si es el momento para que de estas comisiones unidas salga realmente una figura que sea de beneficio para la misma ciudadanía que cumpla con sus unas funciones definidas y que pues este en una decisión en un consenso plural podamos llegar a acuerdos de beneficio. Bueno, yo comentaría dos cosas, son dos iniciativas de la iniciativa a la que propone el diputado de la comunidad real, gran parte estoy de acuerdo en la parte de las facultades en un tema que fuera un, más bien definir el control interno más allá de los temas de fiscalización porque ya hay más organismos o más entes en esta, con estas facultades y digo los órganos en términos de control, la propia auditoría, la propia función pública que ya tienen estas facultades, si bien las tiene de fiscalización o tiene como para la institución, yo me diría, en esta parte del presupuesto me parece muy ricoso, incrementar un presupuesto con un porcentaje, el tema para el Chihuahua o por ejemplo el presupuesto se debería y dejas de administrar de acuerdo a tus planes de infraestructura, etcétera, le quitas una gran parte de recurso público para darlo a algunas funciones meramente de escritorio. Creo que a través de estos planes de desarrollo municipal, de alguna manera se presupuesta todo un aparato para que cada quien cumpla con su función para llegar a un objetivo. Yo no me iría tanto por el tema del porcentaje ni del dinero, pero sí a revisar las facultades expresas del síndico y que sepa que no tiene que andar entregando papelitos en eventos donde le diga, si quieres una calle puedes acudir a tus oficinas porque no es una facultad de los síndicos la parte de la gestión. Y sí me parece bien que le demos este análisis, yo incluso en algún momento de mi vida no he dicho que me parece innecesaria la figura del síndico, que tendríamos que hacer un buen análisis si de verdad se requiere o no se requiere esta figura, pero si definimos en este congreso que es importante dándole ciertas facultades muy claras como las que tú planteas en la iniciativa de hace una semana más o menos claras, pues entonces le daríamos más fuerza. Yo voy de acuerdo ahora en que se analice, pero que estén presentes los síndicos que ellos acercaron a nosotros, para irnos de que el derecho que ellos se sienten por ser este de elección popular, que tiene un gasto valerario para su elección. Y aquí en la iniciativa precisamente hay muchos de los municipios que tienen un presupuesto. Entonces, si ustedes lo checaron, ya existen algunos municipios que le han aportado al síndico para que pueden tener el recurso. Entonces, yo digo que si se va a invitar a analizar más esta propuesta para definir una sala de abogados, los síndicos, los síndicos, los síndicos, los síndicos, para hacerlo mejor. Y que todos sean... Yo digo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Es un tema... No, discutirlo. No, no, no vamos a hablar todavía. Bueno, déjenme terminar con la idea. Esto lo síndico hace 20 años. Muchos de los que están presentes en la sala, no digo diputados, todavía ni siquiera habían nacido. Entonces, eso significa que hay que revisar este tema. Porque no puede quedar sujeto a... Es cierto, a lo mejor, pues justo hay que revisar los municipios. Hay unas ciudades donde está al capricho del presidente municipal, que es el cargo mayor. Sí, yo lo sé. Entonces, habría que discutirlo. No sé qué es más malo. Si queda un presupuesto que quede al capricho, decisión, gana, pues se amanece como un nuevo presidente para poderle otorgar un presupuesto específico. Porque se recuerde, fue en esto regularmente. Eso se tiene que haber discutido y decidido. Pero el diputado... Aquí se me pasaba nada más comentar en el tema del presupuesto. Ah, me dio la palabra Miguel, pero sí, se la cedo, se la cedo, se la cedo usted. No, pero se la cedo. No, pero no, pero no. 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 Pero yo no quiero... No, 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 pero yo no quiero... A mí me parece totalmente lo jacobino. No sé si lo que quiero. Fuera. Es una... Esa es una... Yo creo que sin problema, el síndrome, es un problema. Primero hay que... Sinceramente... Como llegó aquí el síndrome. Desde que... Simplemente todo el que se compren. Nadie. Todos los que han planteado este ejemplo, y obviamente la figura esta de que según eso se puede jajar. Es porque se penetra por aquí una idea extraña... Una extrañanza, que se refirieron de esos otros países, donde hoy se puso de historias hablan de que no se conforman los órganos colegiales para conocer a un gadán para que se busquen para que se encuentren yo nomás quiero conmigo ustedes digan todos los tantos que es índico a tener una de este tipo de no, no solamente son chalanos probablemente de parar pero la verdad es lo que no se nos puede es un hombre yo en este combo en sus iniciativas en los comunos y no creo que lo que yo pasé hay una iniciativa una iniciativa fruta entonces el objetivo de hacer convertirlo realmente con despido y obviamente es como el y ya no aceptamos yo creo que hay que pensar en rediscutir esa situación que fue una cuestión de la cuarta transformación deben de aportarse que los frutas querían llamarse las frutas se quieren usar agua y lodo como la frutas es una verdadera caricatura de su carácter y nosotros ahora estamos en la parte de la cuarta vamos a aportar por otro lado ese es un asunto que no tenemos por qué es al hacerlo aquí vamos a cancelar la curva de Chihuahua y la vaca se va a ser llana en una figura que no se va a hacer nada más que nos va a dar regalos y acuérdense de alguien que se trata de alguien que inventen algo que sí que se trata de alguien que no está haciendo de este lado yo no 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 si ustedes quieren que se 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 les invitamos si entran a no estas instituciones porque nosotros tendríamos derecho a proponer de inmediato otras para que quiten este extraño proyecto de dar el lana a los otros yo en el tema de la lana se me pasó comentarles que los congresos no tenemos las patronas para decirle los que se con la economía de la vida o sea es un tema de la vivienda es una figura autónoma que ellos determinar sus recursos nosotros establecerles un porcentaje de ese congreso estaríamos yo creo que invadiendo facultades y yo creo que con cualquier controversia o no sé como la figura sea ahí por lo cual se puede hacer esa situación por eso insisto el tema solo es de las facultades bien definidas revisar por ahí yo creo que ya hay dos propuestas la mía te hagamos una hay dos propuestas la que yo hice donde se le dé entrar a estas dos iniciativas yo me recuerdo de llegar a una mesa técnica donde se analice todos los actores todo esto que aquí se acaba de decir y está la propuesta del diputado yo diría que ya que se revise yo creo que primero conocer la otra es una cuestión de Morena como yo soy de Morena y también me recuerdo la transformación no me echan la vergüenza de dar el gano recién las que piden perdón de los del PRI es la corrupción retírenla de Puebla diputado gracias bueno miren yo lo que les quiero comentar es lo siguiente y coincido mucho con el comentario de la diputada José es un tema que tenemos que analizarlo con mucha calma y no podemos aunque suene que ya el tema no podemos politizarlo si nosotros involucramos a los públicos diputados eso obviamente no va a ser la parte que nos van a requerir porque impuesto que en un poder que hay más que no va a iniciar entre todas las consideraciones y acuerdos este tema es similar a lo que tenemos nosotros planteado en ciertas iniciativas con respecto al auditor superior y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como yo se los he dicho siempre en las facultades que tiene cada uno que por ley se otorga si nosotros vamos a exigirle o hacerle exigencias fuera de orden a un presidente municipal a un cabildo vamos a caer obviamente en inconstitucionalidades y ese es el problema que tenemos aquí en el congreso que manejamos todo en base a un quizás un foro o una consulta ciudadana las consultas ciudadanas para empezar no entienden la operatividad de un municipio yo no sé de ustedes quien ha estado involucrado de tal forma que sepa realmente cuál es la actividad de los síndicos yo sí fui director en el municipio de Ciudad Juárez y sé perfectamente los alcances que tienen los síndicos y como en muchas ocasiones los mismos directores tachan de inútil y cuando se hace un requerimiento a una de tus oficinas lo puedes tomar como un exhorto a la administración como una armada entonces aquí hay que establecer perfectamente las condiciones de cada uno tenemos que saber y hasta dónde podemos nosotros gestionar en base a un reglamento en base a un presupuesto general en base a facultades establecidas que el mismo órgano constitucional de los municipios lo dice y lo dictamina la mayor figura es al alcalde y después ahí viene su cabildo y su cabildo es el que debe de revisarle el presupuesto al 100% no es el síndico es su cabildo ya si el cabildo lo tiene comprado o no lo tiene comprado ese es otro rollo que a nosotros no lo hacemos el síndico es una figura que como bien dice don Rubén se generó para expiar culpas sencillamente y que no ha tenido ninguna funcionalidad tanto es así que le han apagado el micrófono en una reunión de cabildo y eso es muy muy significativo eso se llama abuso bueno pero ese es su problema democracia eso es su problema ¿estás de acuerdo en eso? es como pedirle a España perdón por eso es abuso también ¿por qué? ¿sabes que muchos países lo han hecho? bueno esa es una escuchión de todo y vuelvo a decir que se vote la propuesta que yo hice discutamos considerarlo de síndicos en una mesa técnica donde estén los síndicos lleguemos a una pero es que si metemos a los síndicos vuelvo a lo mismo vas a solicitar la decisión de qué se va a hacer los síndicos los síndicos pueden ser pues sí pero vale pero van a su opinión no puede ser pues sí parte en un evento público ya la recogieron en las iniciativas sí ya está entonces yo sí sugeriría que sí se realicen que sí se analicen que sí se haga un foro pero que ese foro sea con gente que legalmente nos pueda dar un contexto general de qué es legal y dónde incurriríamos nosotros en alguna ilegalidad no con los síndicos no con los presidentes municipales igual citamos a los presidentes municipales en el mismo foro pero aquí le tenemos miedo a nada entonces entonces ¿por qué no quiero citar a los síndicos y a los presidentes municipales? porque van a contaminar un no puede ser pero nada más van a dar su opinión no le tengan miedo las palabras compañero cuál es el problema que den su opinión porque no podemos empezar a discutir si la multa no vamos a discutir si existen o no ¿pero quién va a tomar la decisión finalmente estamos aquí ¿no? claro no los síndicos ni los presidentes municipales no les puede escuchar su opinión a síndicos que son inútiles cuando vemos discutir no les canso una mesa técnica yo dije yo me puse en mesa técnica jamás albede sus iniciativas no valen para eso acepten que hagamos una iniciativa conjunta yo no estoy de acuerdo bueno todavía tenemos pendiente de que nos explique la secretaria técnica la otra iniciativa pero si pero si pero si lo que hemos ido comentando le damos la palabra a la secretaria técnica y lo que ya tomamos ya la decisión ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? de hecho es igual que se centra en los artículos principales no, no son iguales aquí nos la explica bueno la iniciativa también es presentada por el grupo condenatoria de Morena y se pretende modificar el artículo 36 y 36 del código municipal para crear de la siguiente manera se le estará dando a las titulares de las instituciones municipales la implementación de las diversas políticas públicas establecidas en la administración municipal y en el 36 se le da la facultad y la obligación al síndico de intervenir en la inspección desempeño y evaluación de las políticas públicas implementadas en la administración municipal nosotros como ustedes dicen pues se puede obviamente se ve a cuestión de analizarlas en conjunto porque las dos hablan de la figura del síndico se están publicando artículos que no vienen en la primera propuesta que les explicó Pati pero básicamente habla de lo mismo de darle inspección y evaluación a la figura del síndico la única diferencia aquí es que aquí se está metiendo se le está dando pues una ventana un poco abierta porque se dice que puede ser en todas las políticas públicas implementadas por la administración municipal lo único nosotros que advertimos como área técnica es checar al momento de checar en la mesa técnica que no se empalme con las nuevas facultades que tienen las nuevas figuras del sistema estatal de disposición como puede ser el orden interno de control es lo mejor y se tendría que hacer un estudio pero una una moción ahí de mi orden el día de hoy la reunión es básicamente para informarnos que están estas dos necesidades para darle entrada para análisis y discusión sobre todo con respecto a lo que tenemos que vigilar cómo se va a contraponer o qué cosas si tiene o ya no los órganos integramos de control yo necesito tiempo para analizarla y poder venir a discutir aquí con argumentos yo me disculpo ahorita no los traigo yo les pediría que ya diéramos por concluir la reunión cumplimos con el tema de darle entrada para análisis y discusión si quieren citar la semana que entra aquí nos vemos la semana que entra y poder traer ya argumentos válidos todos de por qué sí o por qué no a unos a favor y otros a otros en esa próxima reunión ahí definiríamos si nos vamos a una mesa técnica a un foro si estamos a favor de que continúe se bajen y además a favor y en contra porque ahorita yo no tengo argumentos para decidir si podemos incluso a una mesa técnica para ver si hay que decir esta sesión fue para dar a conocer los temas obviamente yo de manera personal no los conozco no los conozco tampoco a fondo y si sería importante si se le termina en la siguiente sesión hacer alguna mesa de trabajo mesa técnica o como se llame también escuchar la opinión de los ayuntamientos porque yo les digo por esto ha habido antecedentes de iniciativas que hemos presentado desde la legislatura anterior y en esta algunos de los diputados y cuando tienen que ver con los municipios siempre se ha tenido la costumbre en las comisiones de pedirle su opinión a los ayuntamientos a mi me ha pasado con iniciativas que me he estado presentando en algunos casos están de acuerdo los ayuntamientos en algunos casos no pero siempre se les pide opinión pero si gustan pues bueno esa decisión la podemos tomar ya cuando traigamos pero el ayuntamiento soy en general si yo también no tengo problema en escuchar yo cuando cuando yo presenté cuando yo presenté la iniciativa de Ciri Manaya se convocaron a los municipios yo decía ¿por qué? pero bueno a ver si le vamos haciendo algo yo creo que podemos hacer de cosas generales de los sistemas nosotros tenemos que recurrir a la cuestión general es decir de que este es un problema más amplio que un asunto de la manera específica es un asunto que tiene que ver cómo se hace la administración municipal del gobierno más cercano de la gente de un gobierno que tiene que obviamente ser vigilado y lo que establece ya la ley es que esos órganos los llegue el Congreso o sea nosotros no tenemos nosotros que olvidarnos que tenemos soluciones claro que aquí el gobierno del estado nos ha arrebatado y todo nos lo quiere quitar ahorita y no tenemos el Congreso una capacidad para ir a superar ese tipo de cosas que en la teoría el síndico debería tener yo creo que es un asunto que hay que revisar de otra manera porque vamos a discutir al señor de que se le debe mandar al síndico en ese momento estamos como si estamos discutiendo las otras partes en lugar de todo el tema de la existencia viva de toda la sociedad por supuesto yo propongo vamos a revisar el síndico vamos a preguntarle en el país a la cuarta transformación se hace morena incluyendo el PT que traen con este asunto porque en el sur si tienen experiencia de que hay síndicos que controlen lo que se va a alejar de los presidentes pero realmente aquí en Chihuahua estos síndicos nos han servido para gastos por supuesto yo diría vamos a hacer cancelamos ya para concluir mi participación en las visitas que he realizado yo a los municipios yo voy a conectar he platicado con síndicos los he visitado a los síndicos y principalmente ellos más que ampliar la facultad puedan tener en la participación en las sesiones de cabrero voy a comentar algo que puede ser serio y parece mentira lo queremos excluir pero no ellos se van más del presupuesto entonces quieren autonomía en el presupuesto en el manejo del presupuesto manejo del personal esa parte yo se lo digo porque yo hasta puedo hablarles de los síndicos que lo aquí están entonces no desviarnos o sea meternos a la letra acotarle fortalecer la figura si vamos a entrar en el tema pero no pero no perdiste esa parte o sea si si está dentro también los presupuestos dentro de esto nos convocan dos y por la semana que se va a dar sí como lugar traerle acá aquí y de los copias de la ciencia sí claro les vamos a tomar ya la ya se les envió se le imprime por favor a don Rubén nos convocamos la próxima semana para tener ya opiniones sobre el tema y determinar la viabilidad de las cosas técnicas de la consulta de los ayudamientos a los propios síndicos en cuanto al último punto de orden del día solicito al secretario pregunte a las y los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente yo soy secretario ¿no? sí bueno entonces pregunto gracias a sus asistentes si tienen algún punto que tratar no hay más asuntos que tratar siendo las 9.50 del día en que se actúa se levanta la reunión gracias 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 gracias